¡Aldi! Este miedo de ti, de mí, de todo, miedo de lo sólido y lo imprevisto, temor a los peados y lo imprevisto, con gozo, ante la inmovia que Dios. Temor a aventurarse en solitario, temor a probar cosas nuevas, enfrentarse a desafíos, hablar claro, oponerse. Temor a seguir adelante, en irse abajo, en malvencia, sentir encogimiento, iniciación, angustia, ansiedad. Temor a interesarse por otros, temor a no haber conseguido la percepción absoluta, temor a reaccionar cuando no hay nada que hacer. Temor a detenerse o actuar, contar repetidamente hasta tres, sin decidirse a intentar. Temor a aventurarse, temor a interesarse, temor a reaccionar, temor a aventurar, temor a interesarse. ¿Para qué la gente sabe? Temor a detenerse u actuar, gozar repetidamente hasta tres sin decidirse empezar. Temor a aventurarse, temor a interesarse, temor a reaccionar, temor a probar. Temor a aventurarse, temor a interesarse, temor a reaccionar, temor a actuar, temor a aprobar, temor a probarse. Temor a Guangdong La primera no está yo, dejen la fiesta derecha. No, 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 no. La retoma. A ver, yo. Gracias. 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 Gracias.